Empieza ya tu entrenamiento en Energym el primero, Megacenter, las Torres Mall y Acuazul de Miraflores Con mejores planes y mayores beneficios para ti Incluido nuestro programa de incentivos que te ofrece un descuento de 100 bolivianos si invitas a alguien y se inscribe En el Megacenter el precio de tu plan incluye parqueo y sauna para tu recuperación muscular Como tanta gente ya lo sabe y comprobó Mejores equipos, mejores resultados Energym el primero